hola gente que tal como estáis bueno se puede dar el caso de que tengamos un pc viejito por ejemplo yo en mi caso tengo un pc del año 2015 que todavía evidentemente es operativo y se puede dar el caso también de que con el tiempo hayamos comprado le hayamos comprado equipos nuevos los cuales han conllevado que también hayamos comprado elementos nuevos ejemplo los discos ssd discos duros ssd nv m conexión m.2 bueno pues se puede dar el caso de que nuestros equipos viejos como el mío del año 2015 aunque esa anterior yo la compré en el año 2015 pues no tenga slot no tenga ranura para ssd nv m dm punto 2 entonces en vez de bueno pues digamos de hacer de deshacernos a ver si me sale lo diré de estos equipos yo en ese equipo ya tengo un disco duro es sólido mecánico y tengo un disco duro sata conexión sata pero evidentemente un disco duro nv m m punto dos nv m que es superior a m punto dos sata pues tiene más ventajas en cuanto a la velocidad etcétera no pues entonces cómo podemos hacer para usar un disco duro un ssd una unidad flash ssd nv m m punto dos en un equipo que no tenga ranura de expansión que no tenga slot pues tenemos que echar mano de un adaptador un adaptador nv m punto dos a pci express existe pci express 16 pci express 8 x16 x8 y x4 y x1 los x1 son los las las los en los pequeñitos los x4 x8 y x16 pues son más grandes citos pues yo me he hecho con un adaptador de una marca que ya conocía y bueno os voy a enseñar cuál es y os voy a enseñar el unboxing y cómo se coloca en un pc antiguo y cómo podemos tener un nv m m punto dos en un equipo que no tiene slot para esto haciendo uso de un adaptador vamos a verlo yo me he comprado esta marca esta marca ya la conocía hace tiempo porque le compré le compré le compré un disipador para otro nv m nv m de un mini pc y bueno pues aquí estáis viendo marcas abren o sabre es un adaptador pci express a m punto dos nv m pci express 3 compatible pci express 3.0 compatible x16 x8 y x4 mi equipo mi equipo mi placa base una msi 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 la estoy mirando la tengo por ahí no me acuerdo de 150 m mortal tiene una ranura m punto dos pero sólo para wifi no tiene para ssd nv m entonces si tiene una pci express para la gráfica y luego tiene otra pci express x4 para poner cualquier otro aparato compatible luego tiene pci 1 1 x 2 puertos pci 1 x 2 el lot ahí estuve dudando si comprar el x4 o el x1 x1 o x4 al final me decidí por el x4 tras mirar el libro de instrucciones de la de la placa base mi vieja placa base m6 b 150 m mortal bueno me he comprado este esto es un adaptador este el m el ssd se mete dentro de ese adaptador es un adaptador que es barato veis que vale 17 euros 16 con 29 también existe otra para para cuatro puedes meter cuatro de esto pero ya evidentemente más caro 189 entonces yo me conformado siempre de maestro porque tengo simplemente yo voy a meter simplemente uno pues además de ser el adaptador donde se mete esto esto no viene incluido evidentemente pues también viene muy completo porque trae un dos tornillador y trae también la pequeña almohadilla pasta térmica y el pequeño disipador o radiador para disipar el calor dejar el enlace patrocinado dejar el enlace a mi referido referido mío amazon abajo la cajita de descripción por si os interesa esta marca ya os digo que yo tengo varias cosas de desabren y me y me ha ido bastante bastante bien así que venga vamos a ver vamos a ver cómo vamos a hacer el unboxing los recogidos esta mañana así que vamos al lío donde tengo aquí la escena preparada noves que maravilla veis estudio es qué maravilla venga aquí tengo el sobrecito de amazon ok sobrecito de amazon por aquí le he quitado evidentemente la etiqueta que no se vean mis cositas particulares vamos a quitar por ahí el ratón que no estorbe y bueno aquí tenemos el adaptador no es un nvme no es un ssd no es un disco duro flash es un adaptador esta mañana me preguntaba gente de redes sociales que es un ssd no es un adaptador si lo sabré yo lo sabré lo sabré yo bueno veis vamos a sacar la navaja la navaja del de los ambos sí ok aquí está la cortijera de cortar el tocino cortar el salchichón el pan etcétera venga navajita de los ambos sí a ver si me corto bueno dónde está lo voy a romper dónde se abre esto por aquí para que tiene un chisme azul un plástico vamos a quitar el plástico si yo si yo a ti no si yo le atino si yo le atino pues no le atino a ver si es por aquí que a ver si se abre por detrás a ver si la caja le gusta que le den por detrás pues sí le va a gustar que le den por detrás así que venga venga vamos a abrimos abrimos la cajita del adaptador se abren ya sabéis pezzi express 3.0 x 16 x 8 y x 4 ok no es compatible con x 1 x 1 x 1 a ver x 1 tiene no tiene toda esta ristra de conectores y no es simplemente más cortito en buscarlo si quieres pezzi express x 1 buscarlo en google que no lo voy a hacer todo yo leña venga aquí estamos la caja ya no hay nada más la caja bueno pues una caja de cartón serigrafiada pues viene todo aquí muy correcto aquí tenemos una pegatina que dice spirit de love online hoy un corazoncito mike terrain choice sabren anda madre mía qué maravilla de sabren bueno y tenemos unas instrucciones ok que está en no he puesto las gafas donde deja la gafa hoy ahora tenemos unas instrucciones yo ya he visto previamente como como se hace así que bueno pero no obstante veis aquí a ver si enfoco a la enfoca la la cámara creo que la ha puesto y demasiado alta demasiado alta la la cámara nada tiene que haber bajado un poquito bueno y veis también para las instrucciones perdón cómo se mete el chisme y cómo se mete el de eso así que venga vamos a doblarlo esto sí se puede doblar como como está van a como los papeles de los de los medicamentos no que una vez los prospectos que una vez los saca ya no hay manera de meterlo bueno tenemos cajita cajita aquí vemos que hay un destornillador ojo cuidado me corta la uña otro día y no tengo uña o qué bonito dónde está el muñedor qué bonito venga dónde está philly lo ha llamado philly toda la vida del señor aquí hay señores pronto bueno y esto como la hecha se abre aquí tiene una pestaña que esto que se abre se tira o que yo no sé esto cómo se abre madre de dios saca simplemente aquí no venga se saca ok aquí tenéis que viene atornillado el disipador de calor lo que sería el disipador de calor a ver si enfoco donde hay luz disipador de calor con el sello robo h hs que sello hay tope flama y esto es un cartón aquí blanco y ya está bueno eso por aquí que no se vea así que bueno vamos a lo enseño pci express este es pci express x16 x8 y x4 compatible mi placa base mi msi lo voy a conectar en un x pci espera 3.0 x 4 x 4 x 16 x 8 x 4 x 4 no sé cómo se pronuncia x o por así que venga vamos a tenemos que quitar aquí tiene cuatro tornillos después que para eso trae destornillador ok esto no se chupa no se come que esto saber dónde está metido en el culo de alguien venga vamos a ver un tornillo lo voy a hacer sin gafas para que veáis no voy a escupir ahora tornillo por aquí venga vamos a ver un tornillo ahí está se ve se ve se ve se ve otro tornillo yo como soy gran ahí no digo eco en grana decimos en vez de bonito bonito y con y con entonces y jarabe de palos y pavodones con su canción bonito todo me parece bonito yo si hubiera sido pavodones granaino en vez de catalán me hubiera dicho bonito todo me parece bonito bonito qué bonito que te va cuando te va bonito qué bonito que te va hombre lo hubiera dicho yo creo que también conté bonito porque es universal el castellano nuestro idioma maravilloso pero bueno ya hemos quitado los cuatro tornillos ojo cuidado ahí están quitados vamos como a ver cómo se abre esto cómo se abre se abren ellos los abren pero ya no chistaco esto es esto simplemente se levanta así hostia así ok al que yo me acuerdo como a ver que yo me acuerdo cómo iba venga esto por aquí esto por aquí y esto por aquí bueno aquí veis aquí veis que está la placa donde va el m.2 nv m de m.2 hay dos tipos de conexiones m.2 sata que es velocidad está más lenta y la nv m que es más rápida más rápida que el trueno que el rayo que es ésta no se ve se ve he puesto hoy la webcam demasiado alta demasiado corazón bueno pues tenemos aquí la está la chapica ya como soy gran ahí no recordáis chapica no chapita chapica todo y cómica y además nos regalan ojo cuidado a la gente está que maravillosa nos regalan dos almohadillas térmicas o tres pues hay una ojo que hay tres almohadillas no 222 una más fina y otra más gorda o más gruesa y más delgada veis dos almohadillas técnicas técnicas no térmicas ya sabes que esto se pega se pega aún si te pego aquí en el en el de este en el leche encima para esto le transmite el calor al a las aletas al disipador y para que eso no bueno pues simplemente aquí veis ya esto de radiador radiador pues simplemente vamos a colocar lo que me falta el tornillo donde está el tornillo venía ponía la foto que venía en tornillo pero no viene mantangado no vamos a ver aquí en la de esto aquí pone que venía un tornillo no no viene el tornillo el tornillo que se atornilla la placa base demasiado corazón demasiado corazón willy débil donde anda andará willy débil me encantaba esa canción por otra parte no conozco ninguna más de willy débil demasiado hay gente que se hace famosa por una sola canción aquí bueno vamos esta gente tiene tornillo este yo no tengo tornillo me falta el tornillo se abren a no ser que venga aquí y yo no he visto se abre me falta un tornillo a coño está aquí pegado claro no tengo la gafa no tengo la gafa vamos nuevamente a la mesa sorry 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 que está aquí está aquí está aquí ahí señor ahí señor ahí si se ve a vos si se ve ahí bueno yo no nosotros no lo ahora me lo he puesto waskan demasiado alta bueno entonces qué tenemos que hacer pues esto iría simplemente esto iría simplemente veis conexión del ssdnv este es un samsung 970 evo plus esto sólo solamente tiene una posición es decir la ranura donde está la cámara aquí aquí donde está la cámara aquí aquí la ranura ahí está pues va aquí es que no tiene otra posición no tiene otra posición y ya está se coloca coloca con lo que estaba esto para un poco así que no es recto sino así y luego y luego se acacha con con c a cacha no agacha agachate y volverte a cachar hoy pues yo estoy nervioso madre mía esto de meterla es que hace tiempo que no la meto y me veo muy nervioso de meterla la memoria flash estamos hablando bueno hay que quitar el tornillo antes que quitar el tornillo venga vamos a quitar el tornillo de atrás el que sujeta ay señor llévame pronto luego para poner el tornillo ahora tengo mi gafas o que es que hay que ponerlo de aquí abajo no yo supongo y digo supongo que yo no puedo quitar el tornillo madre de un porque no puedo porque uy ha pegado un picotazo ha pegado un picotazo la el audio perdón perdón porque no sale el tornillo hay que sujetarlo por otro lado que pasa que está pasando no está engañando no engañen esto es un meme un meme de por eso digo yo muchas veces que pasa que no está engañando ahora claro que sí guapi bueno tornillo tornillo por aquí ok tiene un tornillo pequeñito y luego tiene este tornillo que va arriba como la cabeza del tornillo como cabeza al sombrero cantaba última fila bueno lo metemos como dije antes es que cantaba con el dedo para que el tornillo no se me vuelva a perder aunque si quisiéramos si quisiéramos pondríamos pondríamos yo no lo voy a hacer porque eso lo voy a hacer más lentamente para que no se haga el vídeo y muy largo porque me salen extremadamente largos podríamos poner digo yo pienso yo pienso así así se me ha ocurrido poner la leche está térmica la tira térmica está como se llama que ya no me acuerdo abajo ok lo poníamos abajo poníamos esto arriba y la otra tira térmica encima y luego el disipador y el radiador ok lo voy a hacer pero simplemente sin quitarle las pegatinas luego yo lo hago más tranquilo ok sin quitarle porque eso tiene unos adhesivos ok venga lo pongo ahí ahora ahora la meto la memoria contando que ya hemos pegado la tira térmica ahí está bueno entonces esto ya tendríamos que ir así le pondríamos ojo ojo la otra tira térmica como es yo me acuerdo se llama voy a buscarlo aquí en amazon hay señor llévame pronto y almohadilla a la mayoría térmica le pondríamos la otra la modilla térmica si queremos ok y entonces pues ya le pondríamos el tornillo el tornillo para sujetar la memoria la memoria aquí esto como tiene como el tornillo no había un escupí no es que esto hay que ponerlo después leñe si no lo puedo poner hay madre hay señor venga a ver si atino esto es un poco difícil éste es una cosa difícil suena la de rafaela vuela con tener en el abuela te digo se me ha caído el tornillo entonces lo que vamos a hacer es poner primero lo de arriba veis primero el tornillo de arriba y ahora con mucho cuidado evidentemente porque tiene porque tiene un tiene como una especie de mella ahora ponemos el tornillo por abajo ahora sí ahora sí me he escuchado la canción esa de ochentera la noche entera de vico yo no la conocía me gusta mucho a la tina sin gafas ya está por aquí esto hay que ponerlo delante antes porque tiene como veis y ya estaría ok ya estaría ahora ahora si queremos le ponemos la otra tira térmica se llama no almohadilla térmica ok le quitamos los adhesivos tiene unos adhesivos que son termi son así los adhesivos no son térmicos para que se pegue al ssd y una vez la hemos quitado los adhesivos que digo yo lo haré luego le ponemos la tapa la tapa la tapa esto es igual como éste o qué porque qué está pasando nos está engañando no nos engañen esperas que mire la foto que me acuerdo cómo iba para qué parte va la esquina la esquina la esquina la esquina esta esquina esta esquina que están un poco redonda y otras llanas pues la esquina que está redonda va hacia donde tiene la muesca que es luego donde se enchufa en el pci ok ahí está y ahora también aquí además tiene aquí es imposible por qué equivocarse porque tiene aquí veis está si le ponemos la esquina recta no encajaría aquí porque aquí tiene su esquinita bueno pues una vez que la hemos colocado le ponemos esta chapita o chapica perdón que soy graneno le ponemos esta chapica nuevamente y a ver si le pongo y ahí está tenemos que hacer coincidir los agujeros veis a ver si se ven si se ven no y los cuatro tornillos que habíamos quitado antes que están aquí debajo lo ponemos aquí lo ponemos aquí ok en uno 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 te intenten dos tres cuatro cinco seis uno dos tres y cuatro le ponemos estos tornillos voy a cortar porque me he extendido demasiado corazón 20 22 minutos y nada más y ya simplemente luego voy a enseñar cómo se mete en el puerto pci de la especie express x4 de la de la placa base ok ya esto ya lo monto yo porque lo siento si no es que me va a salir un vídeo bastante bastante largo nos vemos en el pc bueno gente a ver si me sale el invento he subido la torre aquí a la misma mesa donde he hecho el unboxing vamos a quitar la tapa ya le he quitado los tornillos antes tapa por aquí aquí veis mi viejo pc de que compré en el año 2015 el que tanto alegrías tantas alegrías me me dio veis que tengo un sata samsung un sata pero bueno los nvm m.2 pues son más rápidos tengo también disco duro mecánico y bueno aquí vamos a meterle ahora mismo pincharle esto que hemos visto os comento esta ranura que es donde va la tarjeta gráfica está esta es la pci x se ha caído la tapa al suelo que susto me ha pegado esta esta ranura esta esta leche como se llame es la donde va la la gráfica estas dos pequeñitas estas dos pequeñitas serían las pci 3 3.0 pci pci 3.0 la larga la gráfica pci x16 estas dos pequeñitas serían las pci 1 vamos a quitar el cable de la wifi que le puse veis aquí tiene una aquí tiene una un slot m.2 pero para wifi no es para 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 ssd estas dos pequeñitas serían la x1 pci express 3.0 x1 x1 y esta de abajo según la las el manual de la tarjeta gráfica de msi es la pci espera 3.0 x4 o x4 y estas esto es por 4 compatible así que venga veis como evidentemente como la x1 x1 no es compatible porque son muy cortas y esto es muy largo bueno cómo se mete muy fácil la muesca la muesca ya veis que está montado la montada la muesca va hacia aquí hacia este lado que tiene veis la pestaña que agarra la pestaña que hace clic una vez que tú metes esto simplemente no tiene no tiene pérdida porque así estaría al revés entonces hacemos así colocamos hacia abajo venga no tiene hostia una vez que hace clic vuelvo a repetir y ya la ha metido veis que tiene una ranura otra ranura y otras tres ranuras las mismas que tiene aquí abajo en el slot pci express 3.0 x4 o x4 vamos aquí ahora simplemente ahí está y ahora con esta y ya está aquí tendríamos ya a ver si se ve mejor hay un poco de polvo pero bueno aquí tendríamos ya colocada nuestro 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 adaptador sabren el cual contiene dentro nuestro ssd nvm m.2 de samsung podemos de la marca que queráis evidentemente y ya estaría cerrar el pc encender nuestro sistema operativo que lo reconozca y ahí pues ya instalamos cualquier cosita pues nada más que te así es como de una manera fácil y relativamente barata podemos tener un disco duro un flash un disco duro flash un ssd nvm ssd nvm ssd m.2 en un equipo que no es compatible de manera nativa gracias a estos adaptadores pues bueno que relativamente no valen mucho puedes comprar en cualquier sitio si queréis ayudarme evidentemente si queréis dejaré abajo la cajita de descripción el enlace referido a mi amazon que a vosotros no os cuesta más y a mí me dan unos centímetros pues nada espero que os sirva y aquí ya podemos instalar nuestros linux hay que vaya a tope tu flama rapidísimo con el viento y venga espero que os sirva y perdonad que haya sido tan largo pero es que ya sabes cómo soy yo no tengo remedio no tengo remedio venga like se escribe muchas gracias y seguimos por aquí en salmorejo geek batiburrillo digital tu canal de confianza